Tereya, tereya, mantequilla, solapta, tereya No toques, no toques Con el calor se derritó Solo un poquito Aquí Vean que tienen que cocinar lento Muy caliente Oh, yo quiero estar En esta roteta no hay arroz Oh, no No, no Oh, Karen está ahí Te quemas Nunca, nunca Te quemas, te quemas Es quemarse ¿Cómo huele si te quemas? A los lados A ver Vamos A darle la vuelta debajo Y una, dos Ok, lista Uno Dos Dos ¡Wow! Una, dos Y Bir Tiki ¡Wow! Muy bien Adiós 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 Bye, bye Adiós Adiós